¡Hola chicos! Yo soy Luz de la Liga Steam y el día de hoy veremos el Reino Mónera. Puede que este título te suene parecido, pues lo has visto en otros cursos de secundaria. Sin embargo, a partir de esta clase vamos a hacer un repaso de todos estos temas importantes que has visto en otros cursos. El día de hoy aprenderemos qué es el Reino Mónera, cómo es su clasificación, cómo se da su reproducción. Además, repasaremos qué son los prebióticos y los probióticos y veremos cuál es la importancia del ecosistema intestinal. Pues bien, empecemos. ¿Qué es el Reino Mónera? Vamos con un poco de historia. A finales del siglo XIX, Ernest Heckel, un científico, logró denominar a todos los microorganismos como protistas. Sin embargo, años después, él y otros científicos en trabajo conjunto lograron descubrir que no solamente existían los protistas, sino también estaba el Reino Mónera. Estos se diferencian porque los del Reino Protistas son microorganismos unicelulares eucariotas, mientras que los del Reino Mónera son microorganismos prokariotas unicelulares. Es decir, que no tienen un núcleo celular. Muy bien, entonces, ¿cómo se da su clasificación? Pues, el Reino Mónera forma parte de... Bueno, el Reino Mónera está compuesto de dos dominios en el árbol de la vida, los cuales son bacteria y arquea. Mientras que el otro dominio, Eucaria, contiene el resto de los otros cuatro reinos en los cuales se clasifican. Como habrás visto en clases anteriores, es probable que recuerdes que las bacterias pueden ser dañinas para el ser humano. Estas pueden provocar enfermedades. Sin embargo, solamente un 1% de las bacterias existentes pueden ser peligrosas para el ser humano. Estas tienen una mayor importancia, ya que pueden estar presentes en todo tipo de ecosistemas, que van desde terrestres hasta acuáticos. Y si hablamos de aquellas que son parte del dominio arquea, pueden encontrarse también en ambientes extremos, como son las aguas termales, o también en sitios muy salados, como los salares. Asimismo, estas forman parte de los ecosistemas y tienen funciones fundamentales en la cadena trófica. Asimismo, podemos encontrarlas en nuestro cuerpo. En este caso, podremos ver que ellas se encuentran en nuestros intestinos, aunque también se pueden encontrar en otras superficies, como la piel. Ahora veamos un dato curioso. ¿Has escuchado alguna vez sobre Louis Pasteur? Él fue un científico químico francés que nació en 1822. Seguramente su nombre te suena conocido, pues gracias a él es que hoy conocemos la técnica de la pasteurización, de la cual te hablaré en un instante. Ahora te contaré algunos datos curiosos sobre él. Por ejemplo, que él fue un gran talento también en el arte. Además de ser científico, él era un gran aficionado por la pintura. Fue así que realizó muchos cuadros, como los que podemos ver aquí, que son los de su padre y de su madre. Además, él trabajó también en poder refutar la teoría de la generación espontánea, la cual decía que tanto la vida como las enfermedades se generaban de la nada. Sin embargo, él con sus experimentos demostró que no era así. Además, realizó grandes aportes hacia el campo de las vacunas. Él investigó y demostró que las vacunas se podían sintetizar en laboratorio. Además, trabajó con la vacuna del ántrax para los animales y con la vacuna de la rabia para los seres humanos. Ahora veamos un poco de la pasteurización. Este es un procedimiento que cambió completamente la historia. Este proceso consiste principalmente en calentar un alimento, como la leche o el vino, a una temperatura en la cual no pierde sus propiedades, pero sí llega a inactivar a muchos patógenos. Posteriormente, se realiza una etapa de enfriamiento en la cual el líquido llega a enfriarse. Ahora vamos con una pregunta. ¿Cuál es la característica principal que define al reino mónera? Pues bien, la respuesta es que los organismos del reino mónera son organismos unicelulares, los cuales no tienen organelos ni un núcleo bien definido. Es decir, que son eucariotas. Ahora veamos un poco de su clasificación. Habíamos dicho que el reino mónera está compuesto por dos de los dominios de la vida, el de la bacteria y el de las arqueos. Este gráfico nos permitirá ver cómo es que se ve la diversidad. Es una gran diversidad, ya que en la esquina, con el círculo, podrás notar que están los eucariotas. Es decir, el grupo al que pertenecen los animales, las plantas, los hongos y los protistas. Mientras que todo el resto del gráfico representa la diversidad de las bacterias. Sin embargo, como esta diversidad es tan grande, nosotros podemos clasificarlas también de otras maneras. Como por ejemplo, de acuerdo a su morfología, con las formas. Podemos ver que existen formas de cocos, de vacilos y las variaciones entre las agrupaciones de estas células. Por ejemplo, diplococos, sarsinas, tétratas, estafilococos, estreptococos. Y para los vacilos, podemos tener diplobacilos, estreptobacilos y empalizadas. La conjugación de estos dos tipos de formas, entre coco y vacilo, se encuentran los cocobacilos. Además, podemos ver que existen otras formas, las cuales están representadas en el gráfico. Tenemos los vibrios, las barras alargadas, las hélices, las espiroquetas, los filamentos y también los sacacorchos. La diferencia entre las bacterias y las arqueas, de acuerdo a sus formas, es que las bacterias podrán estar presentes en todas las formas que hemos mostrado. Sin embargo, las arqueas solo estarán presentes en las formas de cocos y vacilos. Ahora, vemos cómo se clasifican de acuerdo a su nutrición. Estas pueden clasificarse por la fuente de energía que tienen. Así, si tienen una fuente de energía lumínica, se denominan fotótrofas. Mientras que si la fuente de energía es química de compuestos inorgánicos, se denominan quimiolitótrofas. O también se las llama comepiedras. Aquellas que se alimentan y obtienen su energía a partir de compuestos orgánicos, se denominan quimiorganótrofos. Asimismo, también pueden diferenciarse por la fuente de carbono. Aquellas que obtienen el carbono de compuestos químicos orgánicos, se llaman heterótrofos. Los aminoácidos, las proteínas o los carbohidratos, que son compuestos que ya han sido elaborados por otros organismos vivos. En cambio, los autótrofos se alimentarán directamente del CO2. Ahora, según el ambiente, estas pueden dividirse de tres formas. La primera son las aerobias, aquellas que viven y necesitan el oxígeno para realizar todas sus funciones. Por ejemplo, podemos hablar de la bacteria micrococcus luteus, una bacteria que se encuentra sobre la superficie de nuestra piel o incluso en el polvo. En el caso de las bacterias anaerobias, hablamos de todo lo contrario. Aquellas bacterias que no requieren oxígeno y que en realidad el oxígeno les perjudica para realizar sus funciones. Un ejemplo es la bacteria Mentano bacterium fornicicum, la cual se puede encontrar en aguas residuales. Otro ejemplo de las bacterias anaerobias, que tal vez les suene más conocido, es la Clostridium tetani. Si les suena conocido, esta es la bacteria que genera la enfermedad del tetanus. Finalmente, tenemos a las bacterias facultativas. Estas se caracterizan porque pueden vivir tanto en ausencia como en presencia del oxígeno. Un ejemplo es la Escherichia coli. Ahora, de acuerdo al tipo de pared celular, estas pueden ser gram-positivas o gram-negativas. La pared celular es una envoltura que recubre y separa a las bacterias del medio exterior. Entonces, así las gram-positivas serán aquellas que se tiñan de violeta con la tinción gram, mientras aquellas que se tiñen de rosado serán las gram-negativas. Ahora vamos con una pregunta. Responde. ¿Falso o verdadero? Todos los organismos del reino mónera necesitan oxígeno para vivir. Respuesta. Esto es falso. Como habíamos dicho, las bacterias pueden necesitar oxígeno. Algunas lo necesitan o no, mientras que otras lo rechazan por completo. Ahora veamos cómo se reproducen. La mayoría de las bacterias se reproducen por un tipo de reproducción que se llama fisión binaria. Esto consiste en que una célula se va a dividir en dos células hijas que serán iguales. Este procedimiento es similar al que ocurre con la mitosis en los organismos eucariotas como nosotros. Sin embargo, al ser estas células menos complejas, también su reproducción es menos compleja. Esta está formada por cuatro etapas. La primera, que es la duplicación de los cromosomas. Entonces, al tener las bacterias solamente un cromosoma, esta se divide y empieza a elongarse. La segunda etapa, en la cual la célula crece y ambos cromosomas que se han replicado empiezan a alejarse hacia los polos. En la tercera etapa, ocurre la tabicación, que es la formación de membranas y pared celular hacia el centro de la célula para empezar a dividir a la célula. Finalmente, en la cuarta etapa, el tabique entre ambas células se termina de formar y éstas se dividen. A diferencia de la mitosis, podemos ver que en esta división no existe la formación de un uso mitótico que lleve hacia los polos, al ADN de las células. Además, que no existe una fase S en la cual se dé la replicación del ADN, sino que esto ocurre simultáneamente. Ahora vamos con una pregunta. ¿Cuáles son las fases de la división celular prokaryota? Vamos con la respuesta. Si la recuerdas, hemos dividido cuatro etapas. La duplicación de los cromosomas, la elongación celular, la tabicación y la división. Ahora veamos qué son los probióticos y prebióticos. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pues bien, veremos que somos lo que comemos, o mejor dicho, somos de lo que alimentamos a las miles y millones de bacterias que existen en nuestros intestinos. Estas forman un microecosistema denominado microbioma. Este microbioma tiene importantes implicancias en nuestra salud, incluso en nuestra salud mental, ya que dependiendo de cómo las alimentemos, podemos tener diferentes comportamientos y estados de ánimo. Increíble, ¿no? Pues bien, existen aproximadamente mil especies de bacterias en nuestros intestinos, a las cuales debemos mantener sanas para poder mantenernos sanos a nosotros. Esto se puede realizar de dos maneras. La primera puede ser mediante la alimentación a ellas para que se mantengan sanas y puedan vivir. Esto se realiza mediante los prebióticos. Otra de las formas es nutrir y aumentar esta microbiota que tenemos en nuestros intestinos, la cual se puede realizar mediante los probióticos. Entonces, si vemos a detalle qué son los probióticos, veremos que estas son fibras de frutas y verduras que nosotros consumimos. Cuando nos alimentamos de estas, muchas veces nuestro cuerpo no es capaz de poder digerirlas. Entonces, estas pasan a alimentar a nuestras bacterias. Luego, podemos ver cómo son los probióticos. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, los probióticos son aquellos que van a permitir aumentar nuestra flora bacteriana. Un ejemplo es el caso del yogurt. Si vemos el yogurt, es producto de la fermentación de la leche. Entonces, este producto contiene bacterias, las cuales pueden unirse a nuestro microbioma. Asimismo, existen otros alimentos, como es el caso del chucrut alemán o el kimchi asiático, que usualmente no los comemos en nuestro medio. Sin embargo, también representan fuentes naturales de probióticos. Asimismo, podemos encontrar fuentes de suplementos, como en presentación de cápsulas o pastillas, las cuales vienen con una cantidad definida y especies definidas de las bacterias que vamos a ingerir. Estas son muy importantes, ya que pueden ayudarnos a recuperarnos después de alguna infección en la que hayamos tenido que usar antibióticos. O si es que tenemos alguna enfermedad, como la del intestino irritable. Ahora vamos con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos? Si lo recuerdas, los prebióticos son aquellos alimentos buenos para mantener sana a tu microbiota. En cambio, los probióticos son aquellos microorganismos que se pueden consumir vivos para poder fortalecer a tu microbiota. Ahora veamos qué es el ecosistema intestinal y por qué es tan importante. Pues bien, nuestro intestino, además de realizar las funciones de alimentación, también tiene funciones en nuestro sistema inmunitario. Esto lo realiza mediante tres componentes. El primero es la mucosa intestinal. Esta es una membrana que recubre todo el tubo digestivo. Y si nosotros llegáramos a extenderlo, veríamos que cubre aproximadamente 300 metros cuadrados. ¿Te imaginas? Esto es similar al área que ocupa un campo de tenis. Esta mucosa intestinal actúa como un filtro, ya que impide el paso de organismos patógenos, pero permite el paso de los nutrientes para que nuestros intestinos puedan absorberlo. El segundo componente de este nuestro ecosistema intestinal es el sistema inmunitario intestinal. ¿Qué pensarías si te digo que el 60% de las células inmunitarias se encuentran en nuestros intestinos? Pues bien, tienen muchas funciones que cumplir allí, ya que impiden el paso y la colonización de patógenos en nuestros intestinos. Y impiden el paso hacia nuestro organismo. Finalmente, tenemos a nuestro tercer componente, que es la microbiota intestinal. Ya que los microorganismos que tenemos en nuestros intestinos cumplen una función de efecto de barrera. ¿Qué significa esto? Estas se posan sobre la mucosa intestinal, impidiendo que así otras bacterias puedan colonizarlo. Entonces, debemos recordar que el intestino es clave para la inmunidad, además de poder tener buenas defensas. Así que es muy importante mantener este microecosistema muy sano. Asimismo, los pre y probióticos son positivos para la microbiota intestinal y forman un efecto de barrera. Ya casi llegamos al final, así que ahora vamos a realizar un repaso. Recuerda, ¿cuáles son las diferencias entre reino y dominio? Reino es una forma de clasificación en la cual tenemos cinco reinos. Fungi, animales, plantas, protistas. Y tenemos al reino Mónera, el cual abarca los dominios Bacteria y Arquea. Si hablamos de los dominios, tenemos una clasificación de tres dominios. Bacteria, Arquea y el dominio Eucaria, el cual va a contener los otros cuatro reinos aparte del reino Mónera. Ahora, la diferencia entre Bacteria y Arquea, pues como habíamos visto, puede ser por la forma que tienen, por los ambientes en los que viven y también por cómo se alimentan. Asimismo, hemos visto qué es la pasteurización. Recuerda que es un proceso que se les da a los alimentos líquidos, el cual nos permite que estos puedan mantenerse por más tiempo y que tengan una mejor calidad. Además, debes recordar que los prebióticos son los alimentos esenciales para poder mantener sana a tu microbiota. Mientras que los probióticos son aquellos organismos vivos que nos podemos tomar para poder fortalecer a nuestra microbiota. Muy bien, chicos. Recuerden que el día de hoy hemos visto qué es el reino Mónera, cómo se clasifica, cómo se reproduce, qué son los prebióticos y probióticos y además cuál es la importancia del ecosistema intestinal. Recuerda que para mantenerte sano debes alimentarte muy bien. Así podrás también ser feliz. Muchas gracias, chicos. Es todo por hoy. Esta es la Liga Steam. Hasta la próxima. Esta es la Liga Steam. Esta es la Liga Steam. Esta es la Liga Steam. Esta es la Liga Steam.